En el piano Reynaldo Burgos Víctor Roque de la Cobra Fernando Marcano Yandr Flerk Eliud Cintrón Reynaldo Castellanos Y Ernesto Sánchez Alexander López Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Sincronización Andrea Oroz 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 ¡Vamos! ¡Abra! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿A qué se debe tu indiferencia? Yo no sé lo que tú quieras, me lo tienes que decir ¿A qué se debe tu indiferencia? Es la vida que mi corazón entero, madrita, yo te lo voy ¿A qué se debe tu indiferencia? Es la vida que se debe, que se debe, que se debe ¿A qué se debe tu indiferencia? Oye, yo te di mi alma entera, te di mi corazón ¿A qué se debe tu indiferencia? Ok, pero qué primera razón por qué me tratas así ¿A qué se debe tu indiferencia? Oye, pero que vete, 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 vete ya ¿A qué se debe tu indiferencia? Oye, y tú me vienes a informar que ya que indiferencia ¿A qué se debe tu indiferencia? Oye, pero yo tengo un amor que me quiere de verdad ¿A qué se debe tu indiferencia? Pero que vete, 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 vete ¿A qué se debe tu indiferencia? Yo sé por qué me trataste de esa manera ¿A qué se debe tu indiferencia? Yo te di mi corazón y el alma entera ¿A qué se debe tu indiferencia? Buscaré un nuevo amor que me llene de alegría ¿A qué se debe tu indiferencia? Pero que vete, 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 vete A qué se debe tu indiferencia Oye, Abina, yo no voy a llorar si tú te vas A que se debe tu indiferencia Y te dejo que lleva llorando Descendimiento queendrías A que se debe tu indiferencia Ven, 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 vete, vete A que se debe mi hoy es tu indiferencia Oye, lo tuyo no quiere nombre a trabar A tu indiferencia A no, 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 no A que se debe tu indiferencia Que lo te quiero, que lo te quiero, a lo que yo te voy ¡Viva! ¡Ahí! ¡Zum, zum, zum! ¡Y dice! ¿A qué se debe? Espero que llegue ¡En diferencia! Mira que no puedo más ¿A qué se debe? Lo tuyo no tiene nombre ¡En diferencia! Esto ya se va a acabar ¡A qué se debe! Mira que para que vine y no puedo más ¡En diferencia! Ya llegó el tiempo de olvidar ¡A qué se debe! Yo te quise con alma tenida Eso no puede seguir así ¡A qué se debe! ¡Vente! ¡En diferencia! Vente, vente de aquí ¡A qué se debe! Ya se acabó tu novela ¡En diferencia! No te queda bien el papel ¡A qué se debe! Oye, me vi a un mujer ¡En diferencia! ¡En diferencia, en diferencia! ¡En diferencia! ¡En diferencia! ¡En diferencia! ¡En diferencia! ¡A TRACÍ! ¡Aya! ¡Allej! ¡Bueno! ¡Aléjato, aléjato! ¡Allejato, aléjato, aléjato! ¡Allejato, aléjato, aléjato! Mañana cuando yo te vea Permite que deje explicarte Los momentos y amarguras Que pasé por ti, mujer Yo comparto, soy un compare Lo que quiero, nena linda, es disculparme Los momentos, los momentos de amargura Que pasé por ti, mujer Yo comparto, soy un compare Lo que quiero, nena linda, es disculparme Los momentos, los momentos de amargura Que pasé por ti, mujer Cuando te veo Cuando te veo, pulata, mira, te voy a decir yo lo que quiera Cuando te veo, pero que mira, tú me jugaste con mi corazón Y eso no huele Cuando te veo, pero a mí te vea Yo, mira, te vea, te vea, te vea, te vea Cuando te veo, pero mira, fuiste mala y bandolera morena Cuando te veo, yo te lo voy a decir Que eso no vale, no puede seguir así Cuando te veo, pero no huele cuando Cuando te veo, morena Tú vas a ver lo mucho que yo te quise, mi negra Pero que tú no supiste apreciar lo mucho que te quería, mi nena Deja que mira que te vea y que me te vea, te vea Y tú vas a ver tu vera, oye, ya no puedo más, te lo vea Deja que yo te vea en la azotea De cabeza, hui, zumba, zumba Dice, hui Cuando te vea Te vea, te vea, te vea, te vea, negrita Cuando te vea Que a mi lado yo te puedo decir lo mucho que yo te quise, mi nena Cuando te vea Y tú jugaste con mi cariño, tú jugaste con mi fe Cuando te vea Oye, que mira te lo digo cuando te vea otra vez Cuando te vea Oye, que yo no, 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 no puedo seguir de esa manera Cuando te vea Aunque te vea Aunque te vea oute el alma Te vea Y tu jugaste con mi ¡Gracias! 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 Cuando te vea Que vea, que vea, que vea Cuando te vea Pero creo que fuiste bandolera, bandolera Cuando te vea Conmigo te digo que eso ya se acabó Voy a tener la cabeza, gastarme un billete Y casarme contigo Para ver Para ver Lo que tú tienes conmigo Cuando paso por tu lado Siento que me miras a mí demasiado Y yo a ti Y yo a ti Te juro te estoy velando Tú tienes un cuerpo hermoso Y una mirada preciosa Y unos labios tan divinos Que pareces una diosa Por eso te digo que voy a perder la cabeza, gastarme un billete y casarme contigo Para ver Para ver Lo que tú tienes conmigo Eso es un trabalengua que tú sabes Que yo quiero saber, mamita, lo que tú tienes, tienes conmigo Lo que tú tienes conmigo Oye, pero mira, con esa buena vuelvo y te lo digo Lo que tú tienes conmigo Lo que tú tienes conmigo Lo que tú tienes conmigo Oye, voy a perder la cabeza, gastarme un billete contigo Lo que tú tienes conmigo Para casarme y te almuerzo a muchísimos hijos Lo que tú tienes conmigo Ay, yo quiero saber qué es lo que tú tienes conmigo Lo que tú tienes conmigo Quítame, dame un chancecito pa' gozar contigo Lo que tú tienes conmigo Oye, pero cosa buena yo vuelvo y te lo digo Lo que tú tienes conmigo Yo te beso de los pies a la cabeza, te beso el ombligo Lo que tú tienes conmigo Ay, pero mira, cosa buena yo me vuelvo loco contigo Lo que tú tienes conmigo Y mira, 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 ve cosa buena, ven, mamita Lo que tú tienes conmigo Vamos a conversar esta noche juntitos, tú y yo en tu vera Lo que tú tienes conmigo Conmigo Hoy, mañana Ay, ay, ay Vamos, allá Dale, 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 dale Sabor Sabor Dice Yo ser un bien, mamita, lo que tú tienes conmigo Lo que tú tienes conmigo Quiero casarme contigo y pasar la luna de miel justito Lo que tú tienes conmigo Lo que tú tienes conmigo Eh, mira, 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 que yo lo que quiero es de ti Lo que tú tienes conmigo Ay, pero que quiero pasar un rato contigo Lo que tú tienes conmigo Vamos a ver, vamos a ver, va, vamos a ver si es de aquí mamita y tu veras juntitos Lo que tú tienes conmigo Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo así solitos Lo que tú tienes conmigo Tame, dame, 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 voy a prender la cabeza mamá Lo que tú tienes conmigo Canta un billequito, mira, y pásalo contigo Lo que tú tienes conmigo Lo que tú tienes conmigo Lo que tú tienes conmigo Ay, pero a mi amor, a mi amor, yo te lo pido Lo que tú tienes conmigo werk Lo que tú tienes conmigo Who, who What Lo que tú tienes conmigo Lo que tú tienes Conmigo Lo que tú tienes contigo 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 Yo quiero casarte contigo Lo que tú tienes conmigo Ven a mí, ven a mí, yo te lo pido Lo que tú tienes conmigo Contigo a pasar la noche enterita, te lo pido Lo que tú tienes conmigo Tú y yo, y yo y tú, toda la vida entera solita Lo que tú tienes conmigo Yo quiero saber lo que tú tienes conmigo Lo que tú tienes conmigo Vamos, voy a perder la cabeza, te digo Lo que tú tienes conmigo Mira, mamá Lo que tú tienes conmigo Y señor Veo la lluvia al caer Y lo bello que ha de ser Cuando luego salga el sol Veo tu imagen sin querer Y cada vez que pienso en ti Cierro que ha de ser Conmigo y tu amor Y es que tú y yo Fuimos esto y faltan Solo tú y yo Y nadie más Solo tú y yo Somos una eternidad Solo tú y yo Y nadie más Quiero ocurrirse alrededor Nunca lágrimas que son Solo agua que se pierde amor Dicen sabias esperar Dicen sabias esperar Pero nunca hay que dejar Que se escape el tiempo sin amar Dicen sabias Y no que tú y yo Fuimos esto y faltan Solo tú y yo Y nadie más Solo tú y yo Somos una eternidad Solo tú y yo Y nadie más Solo tú Solo yo Quiero tu risa alrededor Nunca lágrimas que son Solo agua que se pierde amor Dicen sabias esperar Pero nunca hay que dejar Que se escape el tiempo sin amar Y es que tú y yo Fuimos esto y faltan Solo tú y yo Solo tú y yo Y nadie más Solo tú y yo Mi vida Solo tú y yo Cada vez que pienso en ti Siento deseos de amar Solo tú y yo Mi vida Solo tú y yo Pero que somos ríos Que se encuentran Y que llegan hasta el mar Solo tú y yo Mi vida Solo tú y yo 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 Pero que miran a gritar Una eternidad Solo tú y yo Solo tú y yo Solo tú y yo Porque yo no me quedo cerquita Solo tú y yo Yo te canto Yo te canto Pa' que sepas lo que yo siento Que quiero mirar No hay igual Solo tú y yo Solo tú y yo Mucho canté Para entretenerte Pero que mucho canté Para entretenerte Bastante que repiqué Para que tú bailaras Y te besé Para que no lloraras El llanto hipócrita De mujer El llanto hipócrita De mujer Llena pobre alma mía Fatigada de vivir Llena pobre alma mía Fatigada de vivir Llena el mundo que es un buen sol El sentir de su querer Silencio Entre, entre tambores Quitan pesares Cuando lo sientes Entre tambores Quitan pesares Cuando lo sientes Y trinan las aves De que el murmullo del río Y trinan las aves De que el murmullo del río ¡Adi! ¡Lechociate conmigo! Y trinan las aves De que el murmullo del río Yo te besé Tú y me engañaste Era de otro ese cariño Y trinan las aves De que el murmullo del río Me pesas quererte Conocente Pero que vine No fue contigo Y trinan las aves De que el murmullo del río Pero que vine Yo creía que era Bueno a primera vista Pero no fui correspondido Y trinan las aves De que el murmullo del río Mira que vine Que vine Que vine Que vine Mamita Que yo no quiero Nada contigo Y trinan las aves De que el murmullo del río Oye pero que vine Yo tendría mi corazón Para saber Lo que ha sucedido Conmigo Y trinan las aves De que el murmullo del río Oye pero que trinan las aves En el murmullo del río Del río Y trinan las aves En el murmullo del río Pero que mira Yo tendría mi corazón Que escucha en su barbito Y trinan las aves En el murmullo del río Mucho cante Para entretenerte Solo lo hice Para quererte Mucho cante Para entretenerte Solo lo hice Para quererte Mi trinan las aves En el murmullo del río Yo tendría mi corazón En el murmullo del río Y tú jugaste conmigo Mi trinan las aves En el murmullo del río Oye pero mira Que yo voy a hacer Lo que quiera Mira con mi vida Y no contar contigo Mi trinan las aves En el murmullo del río Pero que mira Y sola Y sola Tú te vas a quedar Y tú verás Yo te echaré Mi trinan las aves Mi trinan las aves En el murmullo del río Me duele quererte Conocerte Haberte Lido algo contigo Mi trinan las aves En el murmullo del río Oye pero vine y no Que no Y que no Ay que nunca Conocerte Mi trinan las aves En el murmullo del río Y tú me decías Que me querías Y yo sabías Que era mentira Que tú jugabas Conmigo Mi trinan las aves En el murmullo del río Pero que mira Voy a hacer De mi corazón Hasta que Seremos Repetidos Mi trinan las aves En el murmullo del río Pero que no Yo me voy de aquí Y tú no puedes conmigo Así que me quedo Mi trinan las aves En el murmullo del río Pero que a mí No Pero que no 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 Ay, pero mira, yo no puedo seguir queriéndote en el murmullo del río. Ay, pero mira, mejor me quedo solito en el murmullo del río. Mira que yo no entregué mi corazón enterito en el murmullo del río. Ay, y como pa' mí nada más sabes en el murmullo del río. Oye, pero mira, que luego va, que yo no vuelvo contigo. Y, Trina, ¿la sabes? en el murmullo del río. Ay, pero mira, esa buena ya no termina contigo. Y, Trina, ¿la sabes? en el murmullo del río. Mucho sufrimiento, pero con mucho sabor. ¡Ajá! Muchas gracias, familia. Tu pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja. Tu pecho es mi pecho que siente y que ama. Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi plaquia. Tu lucha es mi lucha por ser siempre nada. Tu puerto es mi puerto de barcos piratas. Y somos muñecos de aquel que nos paga Por unas mentiras, monedas baratas. Yo quiero un pueblo que ríe y que cante, yo quiero un pueblo que baile en las calles. Yo quiero un pueblo que ríe y que cante, yo quiero un pueblo que baile en las calles. Yo quiero un pueblo que ríe y que cante, yo quiero un pueblo que va a ser siempre nada. Yo quiero un pueblo que ríe y que cante, yo quiero un pueblo que ríe y que cante. Yo quiero un pueblo que baile en las calles, yo quiero un pueblo que ríe y que cante, yo quiero un pueblo que baile en las calles. Yo quiero un pueblo que ríe y que cante, yo quiero un pueblo que baile en las calles. Yo quiero un pueblo que cante, yo quiero un pueblo que baile en las calles. Yo quiero un pueblo que cante, yo quiero un pueblo que baile en las calles. Tu alegría es mi alegría en los montes y los valles. Yo quiero un pueblo que cante, yo quiero un pueblo que cante. Mi gente linda, de principios humildes, esa es mi gente. Yo quiero un pueblo que cante. Yo quiero un pueblo que cante. Yo quiero un pueblo que cante, que ríe y que cante. Pero yo quiero un pueblo que cante, que ríe y que cante, y que viena en la armonía. Yo quiero un pueblo que cante, que ríe, corazón lleno de alegría. Y alegre, el jibarito que alegre, el jibarito está centrando, cantando todo el día. Yo quiero un pueblo que cante, que ríe, corazón lleno de alegría. Yo quiero un pueblo que cante, que baile y que ríe. Yo quiero un pueblo que cante, que ríe, corazón lleno de alegría. Pero que mi gente haya un futuro mejor para los niños, lleno de pasamor y alegría. Yo quiero un pueblo que cante, que ríe, corazón lleno de alegría. Pero mira, lo que quiero yo es armonía y paz para toda la raza mía. Yo quiero un pueblo que cante, que ríe, corazón lleno de alegría. Oye, en la unión está la fuerza, mi gente, lo digo de alegría. Yo quiero un pueblo que cante, que ríe, corazón lleno de alegría. Yo quiero un pueblo que cante, que ríe, corazón lleno de alegría. Yo quiero un pueblo que cante, que baile y que ríe. Gracias, mi gente. Muchísimas gracias. De todo corazón, muchas gracias Que Dios me los cuide a todos Dorado, un millón de gracias Dorado, por esta oportunidad Brindada, que la sigan pasando Chévere, que Dios me los cuide El maestro Hoy Valentín, hizo tremendísima Enquesta, con un aplauso que salga Mi señor Este servidor, Rey de la Paz Hasta la próxima, mi gente El ritmo sabroso De Valentín El ritmo sabroso De Valentín El ritmo sabroso De Valentín El ritmo sabroso El ritmo sabroso De Valentín ¡Qué huellita! Cuando yo canto una rumba Todo el mundo escucha Cuando yo canto una rumba Todo el mundo escucha Porque tiene ritmo en tu melodía Y el que la siente se pone a bailar Y el que la siente se pone a bailar Con mérito y distinción De un corredor cuento y sabio Que notan frases de mis labios Alegran mi corazón Mi rumba Esta rumba mamá Como aprieta Esta rumba mamá Esta rumba mamá Oye como aprieta No esta rumba mamá Como aprieta Pero que sale palabra de mis labios De un corredor cuento y sabio Esta rumba mamá Como aprieta La rumba la rumba la rumba La rumba la rumba la rumba No lo dejen pa' mañana pa' 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 salsa Oye pero que baila la rumba Oye pero que baila la rumba Oye pero que mira y como aprieta mi rumba Y como aprieta y como aprieta esa rubia Esta rumba mamá Como aprieta Oye pero que baila con sol Pero que baila con sol Tiene sabor Esta rumba mamá Como aprieta La rumba la rumba la rumba Oye la rumba te esta llamando ¡Ay! ¡Ah! ¡Justa! 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 Como aprieta mamá, mira que linda melodía, como aprieta mamá, camina, camina, camina contento, como aprieta mamá, si la rumba te está llamando caballero, como aprieta mamá, llevo el maestro rey de la paz te digo, como aprieta mamá, mira que mi rumba te tumba, te zumba, como aprieta mamá, pero no me digas que no sabe, que aunque te saque la rumba, como aprieta mamá, como aprieta mamá, que lo que quiero es que suene la tumba, como aprieta mamá, como aprieta mamá, pero rumba te zonando mirando en la tumba, como aprieta mamá, a ti te gusta la rumba, a ti te gusta, como aprieta mamá, lo mirando me vale la rumba, lo que juegue con la clave, como aprieta mamá, 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 La rumba, la rumba, la rumba, la rumba Voy a buscar una prieta, mira que me zumba Esta rumba está sabrosa, esta rumba está encendida La rumba empieza de noche y se acaba de día Oye mi rumba que es buena, mi rumba es solar Mi barito está bajando, tengo que agarachar Rumba, 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 rumba Rumba, no bueno, rumba, no bueno, ven a gozar Esta rumba está encendida, manolito en el timbal Como aprieta, mamá Ay, mamá Como aprieta, mamá La rumba, la rumba, ahora vamos a gozar Como aprieta, mamá Ya están los encenderos bailando, vengan a llevar a echar Como aprieta, mamá Pero que ven, ven, ven Pero que ven, ven, ven Como aprieta, mamá No genats code ahora, a que vamos a gozar Como aprieta, mamá Oye compa, les tiene que sabor que va ¿Cómo abrieta mamá? ¿Cómo abrieta mamá? ¡Rumba! ¡Ay, ay, mamá! ¿Cómo abrieta mamá? ¡Tambu, tambu, tambu, semilla! ¿Cómo abrieta mamá? ¡Sue! ¿Cómo abrieta mamá? ¿Cómo abrieta mamá? ¿Cómo abrieta mamá? Ahora que ven el ozonero a cantar Como aprieta mamá Por el tatuicito que arrión Pedro Jure a guarachar Como aprieta mamá La rumba, la rumba, la rumba, la rumba Como aprieta mamá A fin que algo aprieta o algo ser Como aprieta mamá Ven, ven que nos vamos al solar Como aprieta mamá Con la rumba, la rumba Esta rumba mamá Como aprieta Oye Rumba Muchas gracias En el piano Reynaldo Burgos Javier Oquendro en el bocó Víctor Roca en la conga Fernando Marcano Yandro Fler Eliud Cintrón Reynaldo Castellano Y Ernesto Sánchez Tengo un aplauso para mi compañero Muchachos Víctor González Alex Salton López Víctor González En el país Víctor resc ちó�를 Se du$%le Gracias por ver el video.